¿Y qué tú piensas de toda esa gente que tiene ese dinero que tú le tomaste? Mire, yo entiendo que es una sentencia que va a mandar un claro y preciso mensaje a todos aquellos que se quieran erregir en Wilkin, García Peguero alia Mantequilla. Ya ese hecho de usted querer timar a la persona, ya eso hay que irlo pensando o repensando muy bien. Señores, Mantequilla volvió a ser noticia. Volvió a ser noticia Mantequilla el hombre del 3.14 y ahora nos toca a nosotros opinar sobre ese tema. Y son muchas cosas que nosotros queremos opinar de acuerdo a lo que pasó en el trayecto y de acuerdo a lo que dice la justicia. El señor decidió poner un negocio que al final de cuentas beneficiaba simplemente a su persona. Un negocio extraño, pero que mucha gente lo entendía como positivo. Es decir, tú me das mil pesos y yo te devuelvo mil quinientos. Incluso hasta se lo llegó a duplicar a la gente que le daban mil y él le devolvía dos mil. Pues esto ha generado un miedo total en la gente porque el hombre cayó preso porque a mucha gente no le pudo cumplir. A mucha gente él no le pudo cumplir. Este es el negocio de capaperros. Tú entrega el dinero, entonces hay un grupete de gente que entregó mucho dinero. Porque imagínense ustedes, si tú me dices a mí que yo te voy a dar veinte por cada diez, yo lo busco, yo te busco no veinte, no, yo te busco dos mil para que me dé dos mil por cada mil. Ese era el negocio de Mantequilla. Pues Wilkin García, como es un hombre de pila, fue condenado a dos años de prisión y ocho meses de prisión suspendida. Simplemente por abuso de confianza. Es lo único por lo que este hombre ha caído preso. Y se dice que los 40 creyentes recibirán la indemnización. Yo me pregunto, ¿tendrá Mantequilla el dinero para pagar esta indemnización? ¿Quién va a pagar este dinero que tienen que pagarle a estos ahorrantes? Y pongo las comillas porque es un negocio, yo no voy a decir que es ilegal, porque quizás la legalidad sea lo de menos ahí, pero es un negocio como si fuera extraño. No, porque lógicamente no es una mata que usted siembra y va a recibir. No es que usted agarró y usted le dio una fotocopiadora para metí diez, dame diez copias. No, dinero por dinero en tiempo récord, señores, porque no es que él te decía en tres meses, no, a la semana, a los quince días y él le cumplía a mucha gente con lo mismo que le entregaban. Él volvía y entregaba. Pues otra de las cosas es que él decía que él necesitaba estar fuera para cumplirle a la gente. ¿Creen ustedes que Mantequilla le puede cumplir a la gente? ¿Creen ustedes que esto que dice este hombre de que estando fuera él recupera el dinero, le va a cumplir a la gente? ¿De dónde va a conseguir el dinero? ¿Tendrá él la confianza de que gente deposita el dinero en él para seguir haciéndolo? Al menos que sea alguien que necesite blanquear y lo utilice a él, porque yo te voy a decir, en la acusación él no está acusado de blanquear, él no está acusado de blanquear el dinero, pero quizás pudo haber estado acusado por esto, porque alguien que tenga un dinero y quiera blanquearlo, pudiera utilizarlo. ¿O estamos de más con el tema del lavado de activos? Es un tema de tapete de este tiempo. El caso de Investor Winner y este caso son prácticamente casos similares. La diferencia es que aquello se veía más organizado, aquello se veía un poquito más formal, pero es el mismo negocio. Tú inviertes y recibes una cantidad extraordinaria. Pero aquello de Investor Winner lo estaban comprando en Bitcoin y no hablábamos de mil dólares, hablábamos de millones de pesos. En fin, todo esto es lo que nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible que alguien pueda entregar todo su dinero y confianza a una persona que no tiene ninguna garantía para entregártelo? Y no es contra mantequilla, es contra esta decisión, es contra el mismo sistema. Este sistema que es quien te lleva a confiar en personas que no tienen la calidad. Este sistema te llega a creer que usted lo llaman para decirle que usted se ganó un dinero y sin usted jugar, usted entiende que sí que se lo ganó. Coño, pero ¿y qué es esto, por Dios? Si usted no ha jugado un número, si usted no ha ido a la banca a jugar el loto, ¿cómo usted lo puede llamar para decirle que usted se ganó el loto? ¿Y usted lo cree? Bueno, vean el video de cuando mantequilla salía de la sala de audiencia. Adelante, Melaza. ¿Y qué tú piensas de toda esa gente que tiene ese dinero que tú le tomaste? Mire, yo entiendo que es una sentencia que va a mandar un claro y preciso mensaje a todos aquellos que se quieran erregir en Wilkin, García Peguero, alia Mantequilla. Ya ese hecho de usted querer timar a la persona, ya eso hay que irlo pensando o repensando muy bien. El Tribunal de Monteplata hoy tomó una decisión muy importante y va a mandar esa sentencia, un mensaje directo a todos aquellos que quieran convertirse en estafadores, en timar a los pueblos. Por eso ayer, en una intervención que hice, hice un llamado al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado para que inmediatamente nos aboquemos a conocer el Código Penal Dominicano que está estancado ahí por un problema, parece de interés, pero ese código tiene que salir rápidamente porque el delito de la estafa, desde mi punto de vista, tiene que contemplar penas privativas de libertad que vayan desde 10 años a 20 años. Para todos aquellos que quieran cometer ese delito, lo piensen muy bien. En el día de hoy, el tribunal condenó a Wilkin a dos años de prisión y le suspendió ocho meses. ¿Cuál es el tipo penal que acogió el tribunal? El tipo penal que acogió fue el de estafa y el de abuso de confianza. La violación al artículo 405 se la varió por el abuso de confianza. Son tipos penales similares, las diferencias son los elementos constitutivos, pero sí le retuvo falta penal a Wilkin García Pequero, que abusó de la confianza de los moradores o ciudadanos del pueblo de Sabana Grande de Boyá. Le dictó una sentencia de dos años de reclusión y el tiempo que tiene en prisión y le suspendió condicionalmente la pena los ocho meses restantes bajo ciertas reglas del artículo 41. Se dice que hay prisión domiciliaria, que va a culminar la pena en la casa. No, ya tan pronto el juez de la ejecución de la pena emita la orden de libertad, tiene que cumplir las reglas que el juez, que la lectura íntegra está para el 10 de abril, la sentencia íntegra, debe de cumplir. Reglas, por ejemplo, residir en un domicilio fijo, abstenerse al abuso de bebidas alcohólicas, también abstenerse al porte y tenencia de armas y con la obligación de indemnizar a aquellas víctimas que declararon como testigos en el juicio. Recuerden que este proceso es una acción pública y instancia privada, donde las víctimas muestran su interés y el Ministerio Público continúa la acción hasta que las víctimas muestren interés. Luego de ver este video y todas las declaraciones, concluimos en lo siguiente. Su dinero es suyo, usted lo invierte con quien usted le da su deseo. Pero no podemos pretender que de la nada alguien va a sacar dinero para dártelo, sin algún beneficio o sin algo turuleco. No podemos pensar que la sociedad, esta sociedad de este tiempo, la sociedad que cubre y que promueve los valores y demás, no podemos pensar que esa sociedad que cuestiona todo puede poner su confianza en alguien sin confianza, en alguien que no es de confiar. Ya después de haber ido a la cárcel, probablemente haya gente esperando que salga o para quitarle o para invertirlo, señores. Entonces, esto es lo que yo no entiendo. No sé si es justo que después que alguien relajara con el dinero de la gente así tan fácil, salga como que no pasó nada. No sé si es justo, no sé si es injusto que él durara tanto tiempo en la cárcel, si iba a salir como que no pasó nada. Aquí hay como una balanza que hay que analizar. Y yo les voy a dejar eso a ustedes, para que ustedes me analicen y me digan qué opinan de esta acción de la justicia de Monteplata sobre este caso. Comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. Gracias.